Con carteles a mediodía, Cuba, tú te ves. Y la felicidad, ayer fuiste de mí nada más, y hoy tú serás quien me dirá muy que don, amor, yo a ti también te quiero. Y la felicidad, ayer fuiste de mí nada más, y hoy tú serás quien te quiero. Y la felicidad, ayer fuiste de mí nada más, y hoy tú serás quien me dirá muy que don, amor, yo a ti también te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Ahora sí, el aplauso para Canela, gracias. Gracias por esa linda interpretación, qué gusto contar con la presencia de estas damas asumiendo la música hoy en nuestro programa. También qué placer reunirnos junto a ustedes durante 45 minutos de televisión que le permitirán estar en contacto con lo que han preparado los canales de alcance nacional. Opciones que podrá disfrutar por la pequeña pantalla y recomendaciones que desde el comienzo ofrece ya Bárbara Sánchez Noguá. Bienvenida, cariño, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el estilo de Tele Rebelde. La sugerencia de hoy, que disfruten al máximo un resumen de la Bundesliga, que a partir de las 12 y 30, así van alternando con nosotros, podrá disfrutar por este canal de los deportes en Cuba. Y Cuba Visión, el canal que sigue reuniendo a toda la familia cubana, propone para mañana, de sol a sol, y ahí estará este programa con una segunda parte sobre los proyectos de inseminación. Así que amigos, usted quédese junto a nosotros para que conozca más detalles, porque hay para todos los gustos al mediodía. Claro que sí, si permanece con nosotros hasta la una de la tarde, hoy tendrá noticias vinculadas al estreno de una obra que próximamente subirá al escenario de la Sala Yauradó. También recibiremos a parte del equipo realizador de LSB La Otra Guerra, que se estrena el día 11 de marzo por Cuba Visión, el canal de la familia cubana. Y para los minutos finales, dialogaremos con la directora de Canela, Sobe Fuentes, para que nos ponga al corriente de sus proyectos más inmediatos. Así que le recomiendo que no sea parte, que hasta el final esté junto a nosotros y que conozca ya lo que ha preparado Tele Rebelde, que es el canal de los deportes en Cuba. Tele Rebelde, canal de los deportes en Cuba, hoy con un resumen de la Bundesliga, como sugeríamos desde el comienzo, porque a las 12 y 30 puede disfrutarlo. Fit Cuba 2017, a la 1 y 30 minutos, para hacer un complemento entre la fuerza, la intensidad, el trabajo y el tiempo. La repetición será contada si los homóplatos tocan el suelo. Y ya me acompaña Mario Herrera, con más sugerencias especiales al mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenido. Lo primero, el saludo para ti, para el colectivo de realización y como siempre para los amigos que nos acompañan. Mire que este va a ser un evento que por primera vez vamos a poner acá en la pantalla de Tele Rebelde. Y una vez que termine, bueno, Fútbol Internacional, por cierto, Rafael Pérez, que es uno de nuestros colaboradores arriba en Tele Rebelde y hoy está de cumpleaños, pues va a disfrutar bastante este partido de la Liga Española que vendría a continuación sobre las 12 y 35. El Deportivo La Coruña y el Atlético de Madrid, ese partido irá en vivo antes de llegar al tiro con arco recurvo. Eso será sobre las 4 y 45, la parte de la parada de la Copa del Mundo de China. Por cierto, hoy es jueves, no se pierda Fútbol por Dentro, el único programa que habla de fútbol en nuestro país. Quien aceptó este experimento, ambos aceptaron, así es que vamos a ver en la playa. Lente Deportivo es otra de las sugerencias, nos sumamos a todas las invitaciones que hizo Mario Herrera, pero el Lente Deportivo de hoy a las 5 y 30 va a presentarnos momentos especiales. Y ahí estará la atleta de gimnasia rítmica, Keila Miranda, la mejor atleta del país en la categoría escolar. ¿Qué pasó cuando Keila se entera de que iba al equipo nacional? ¿En casa, a nivel de familia, esa primera entrenadora aquí del área de Santi Espíritus? ¿Cómo recibiste la noticia de que con 10 años ya estarías en el equipo nacional? Después de las competencias nos hicieron pruebas para ver si podíamos ingresar a esa escuela. Noticiero Nacional Deportivo, hoy a las 6 de la tarde. Las efemérides en Estocada al Tiempo a las 6 y 27 y el espacio que habla del fútbol cubano. Fútbol por Dentro a las 6 y 30 minutos y la Copa Manuel Permuí. Súmate a las 7 de la noche para mantenernos en forma. Euroliga de Voleibol a las 7 y 5 y Cine Deportivo para las 8 y 30 minutos. Allí proyectaremos un drama de tema biográfico Ali con Will Smith. En la mañana de viernes, amigos y amigas que siguen el canal de los deportes, pues tendrán desde la mañana las efemérides a las 9, 9 y 5 Súmate y 9 y 38 Spam Room Venezuela. A las 10 de la mañana, Patinaje Artístico Femenino Individual. 2017, esta vez desde la República Checa. A las 10 y 33 seguimos con otras de las sugerencias de Tele Rebelde y es el tenis internacional femenino en el torneo abierto de Australia. A disfrutar de Serena y Venus Williams. A las 11 y 33 tiro con arco recurvo y a las 12 Meridiano Deportivo. Esto será mañana viernes en vivo por Tele Rebelde. Además de un resumen del voleibol italiano 2017 a las 12 y 30. Todo, todo por el canal de los deportes en Cuba. Y ahora vamos a hablar de Teatro al Mediodía. Me acompaña en este momento Alfredo Reyes, quien es el director del grupo Teatro Espacio. Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. Es importante decir que es un colectivo de reciente creación, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo se fundó Espacio? Teatro Espacio va a cumplir en abril un año. ¿Su primer año de vida? Su primer año de vida. ¿Qué se han propuesto en este tiempo? ¿Cuál es la razón de ser de un grupo como este? A ver, nos hemos propuesto trabajar con obras de teatro cubano, sobre todo a partir de la experiencia del actor, es decir, sin tanto artificios de escenografía, con un pequeño espacio y usando mucho el cuerpo y todos los recursos de actuación, pero del actor. Bueno, comienzan próximamente con Desamparado, un texto de Alberto Pedro. ¿Se había puesto ya con anterioridad en Cuba? Sí, Desamparado se puso en el año 91, pero tuvo muy pocas funciones. En aquel momento yo era espectador de la obra y siempre quise hacer esa obra. ¿Por qué? ¿Qué te motivaba? Es una obra que no pierde vigencia. Es decir, es la historia de cuatro individuos que los encierran en un manicomio y empiezan a jugar a ver quién puede tener el poder, quién manda a los demás. Y empiezan los cuatro jugadores a darse cuenta que ninguno de los cuatro tenía la verdad. Es un texto que no pasa de moda. Es un texto muy fuerte y es un ejercicio para cuatro actores. La versión original no es de cuatro actores, la versión original es de seis. Pero esta versión, que es de Roberto de Meyera, es de cuatro actores. Bueno, y siempre es agradable regresar a Alberto Pedro desde el teatro, incluso desde el cine, como lo ha hecho ahora Lester Hamlet con Ya no es antes. Desamparado es el título de esta puesta en escena. ¿Quiénes son los actores que intervienen además de ti? Está Rafael Reyes, está Elisa Benández, está Reisman Leye y está Lilayne Morales. Además, que me está asistiendo en la dirección, la actriz Gina Caro. ¡Qué bien! Quiero agradecerle que esté al lado mío. ¿Qué otros elementos distingue la puesta en música, escenografía, tal vez? La música es en vivo, hecha por los actores y se canta en vivo. ¿Hacha por los propios actores? Por los propios actores. ¿Qué tipo de música en particular? Yo prefiero que lo vayan y lo vayan. Yo prefiero que lo vayan y lo vayan. ¿Qué posibilidades les ofrece la Sala Yagurado para representar una obra como esta? Todas. Es decir, la Sala Yagurado en estos momentos es una de las salas más envidiables que tiene el circuito teatral. Primero, técnicamente, está muy bien. El equipo que trabaja ahí es excelente. De aquí le doy las gracias a Juan Carlos con todo el equipo de la Sala Yagurado del Complejo Cultural Vicente Rehuelta. Bueno, ¿será la fusión? Este fin de semana comienzan ya, ¿no? Sí. Comenzamos este viernes mañana. Sí. Y va a estar viernes y sábado a las 8.30 y los domingos a las 5. Todo el mes de marzo. Todo el mes de marzo. Bueno, pues ya saben, Desamparado le espera en la Sala Yagurado, calle 11, entre D y E, para que nadie se pierda y tengan acceso a esta apuesta que lleva la firma de Alberto Pedro, dirigida en esta oportunidad por Alfredo Reyes y con el grupo Teatro Espacio. Gracias por venir. Muchas gracias. Ahí estaremos disfrutando de esa propuesta y seguimos ahora con el canal clave, la señal digital más musical. Por clave, la señal digital más musical, la onda retro para la una de la tarde, ocasión ideal para mostrar una reunión de magos. El videomundo de hoy a las 1 y 30 minutos con Imagine Dragons, Bastille, Katy Perry, Ellie Goulding, Passenger y Abishy. Del bel canto a las 2 y 30 minutos presentaremos la zarzuela o comedia lírica en tres actos, La Chulampona. Y cubanos en el clip a las 4 y 30 minutos, audiovisuales de Opsider, Leoni Torres, Chucho Valdés y Liuba María Evia. Nuestra canción a las 5 y 30 minutos de esta tarde de jueves por clave con el tema Esta caída de Adalberto Álvarez y vamos a disfrutar, por supuesto, que del ritmo particular que le da a este caballero del son. Clip.cu a las 7 de la noche para tener cuidado con los buenos y malos clips. Cubanos en el clip a las 8 de la noche, Danae Suárez, Roberto Fonseca y Tesis de Menta. Cubanísimos a las 9 de la noche y un concierto con los soneros de Camacho. Pasos a las 10, ahí estará el ballet Acosta Dance presentando la obra en Clave 2 y Tocororo. El viernes hay más por clave, la señal digital más musical cubanos en el clip a las 9 de la mañana de Semer Bueno con Jorge Villamizar, Liuba y Maridalia. Perfiles a las 9 y 30 minutos con Tami López y Sin Límites a las 10 de la mañana. Así que este viernes a las 10 de la mañana por clave será la hora de compartir con la orquesta Caribe Girls. Trova TV a las 10 y 30 minutos y los primeros exponentes de la nueva Trova estará presente por supuesto que Silvio Rodríguez. Segunda parte. Suena bonito para las 11 de la mañana este viernes con Bruno Mars, cantante, compositor y coreógrafo estadounidense. Los cubanos en el clip se vuelven a reunir por clave mañana viernes a las 12 del día y audiovisuales de Isaac Delgado, también de Ricardo Leiva y Surcaribe, Harold López Nusa y Jessy Suárez. Aquí están las sugerencias especiales para este jueves y viernes desde la señal digital más musical. Disfrutamos del tema de presentación de LSB en la otra guerra y tengo a mi lado a su director Alberto Luberta y también me acompaña en este momento el director de arte, Miguel Ángel. Bienvenidos los dos y gracias por estar aquí. Miguel Ángel Turc, que se encuentra con nosotros igualmente para hablar de una propuesta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, en varias oportunidades incluso. Vinieron ustedes aquí a hablarnos del proceso de filmación y ya está terminado. ¿A quiénes agradeces que ya la obra esté lista para salir a la guerra, Albertico? Bueno, primero que todo al equipo de realización. Creo que no puede ser de otra manera. Al equipo de actores de la serie, un elenco amplio de ciento y tantos actores que con un receso que tuvimos de tres meses por causas adenas a nuestra voluntad se mantuvieron ahí, esperaron y cuando retomamos tres meses después seguimos echando para adelante, como se dice, tratando de volver a enrumbar a aquella obra. Muchos se estarán preguntando, ¿por qué LSB? Lucha contra bandidos. Lucha contra bandidos. Lucha contra bandidos, las iniciales, una parte del ejército que combatió en esa guerra era, se llamaba así, los LSBianos. Por eso el título, LSB, la otra guerra. Quiero agradecer también a todos los veteranos de la lucha contra bandidos que nos dieron sus testimonios y en especial a unos, un grupo que conocimos allá arriba, en Meyer, allá en Luartos de Escambra, allá, 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 los potricos de allá de Meyer, a quienes están dedicados especialmente a la serie. Y a ellos, muchas gracias, tuvimos una mañana completa reviviendo esas historias que nos sirvieron de mucho a la hora de escribir y a la hora de montar las escenas y de llevar adelante el proyecto. Bueno, ¿cuánto exigió de ti como director de arte llevar adelante una especialidad tan exigente como esta? Exigió muchísimo, fue un trabajo de un año casi con esos tres meses que estuvimos parados, pero tuvimos que hacer de tripas corazón, inventar cosas porque, ¿sabes cómo es este tema? El presupuesto, las cosas, pero siempre con el equipo que tenía, mi equipo me respondió los trabajadores de ahí, de la finca de Managua, que fue una de las locaciones importantes y siempre, siempre se resolvió todo en tiempo y muy, lo vueltas me ponía, no, no. ¿Te ponía retos importantes? Sí, muchos retos y todo se cumplía en el día y todo muy bien. ¿Alguna escena en particular difícil de lograr desde el punto de vista de la dirección de arte? Pero hubo varias escenas, una en una presa en la guayaba, que el bote aquel no caminaba, que nos hizo remar un bote por arriba de una alga esta que sale en las presas y... Sí, es que llegamos a la locación, lo habíamos visto en el mes de diciembre, llegamos a la locación y le habían salido, bueno, no sé si salido la palabra, estaba lleno así como si fuera una alfombra, hubo esa esa obra, es verdad que el bote no avanzaba, los bandidos se escapaban por ahí, entonces no había manera, tuvimos que cambiar la presa, tuvimos que cambiar la concepción de la escena por muchas razones, pero bueno, al final se hizo y esperemos que el público le guste. Porque esfuerzo sí hubo. Había uno de los auxiliares de sonido, que a la vez que eso nos empezaba a llover, en agosto, en verano, ya tú sabes, decía, yo me imagino, me parece que estoy en la previa de servicio, después estoy en la guerra de verdad. No, ahora pasamos mucho trabajo en esos lugares, difíciles, lomas, piedras, tierra, fango, pero... Cuando todos los tenis viejos que yo tenía, los perdí en camino. Bueno, pero les diste un buen uso, porque definitivamente fueron utilizados para llevar adelante esta serie LSB que se estrena el día 11 por Cuba Visión. También es importante decir que de alguna manera los personajes existieron, ¿no? Sí, existieron. O sea, de una u otra forma, todos los personajes que aparecen en la serie, que quiero aprovechar para decir, o sea, la idea original, el argumento, es de Eduardo Vázquez y parte de los guiones, y escribió guiones también junto con nosotros, Jai Mazoto Longo, a Dios gracias también. Todos los personajes de una u otra forma existieron. Están los nombres cambiados en ara de fundir unas historias con otras, dramáticamente, de concentrarlo todo en el escambray, pues realmente lucha contra un bandido hubo en todo el país, pero fundamentalmente en el escambray. Pero todas esas historias, matizadas por la ficción, pero son todas verdaderamente. ¿Los roles protagónicos, quiénes los asuman en este caso? Osvaldo Doyme a Dios, Fernando Echeverría, Jorge Enrique Caballero, Raizel Cruz, que se me olvidó el otro día mencionarlo en una entrevista y le pido que me disculpe. Raizel Cruz, está Niu Ventura, está Yailin Coppola, Jennifer González, Félix Bellatón y muchos más. Un elenco bastante, bastante, bastante amplio. A Mauri Millán, a Mauri Millán, discúlpame, que es otro de los protagonistas. Yo creo que todos los actores de televisión están en la serie. Qué bueno, qué bueno que hayan tenido la posibilidad de estar en una serie que recrea una parte importante de nuestra historia. Gracias a Luberta, también a Miguel Ángel por acompañarnos, y en breve estaré conversando con el director asistente y también con quien asumió la dirección de fotografía de LSB, La Otra Guerra, que repito, se estrena el día 11 por la televisión cubana. Nuestro agradecimiento a todo el equipo de realización, que nos estuvo siempre dándonos detalles, nos mantuvo pendientes de cómo vive el proceso de filmación de LSB. Vamos a continuar ahora con el canal educativo, La Señal, donde siempre se aprende. Por la señal del canal educativo, el noticiero del mediodía a la una de la tarde y la programación docente desde las dos. Opciones regionales de los telecentros para las cinco y tengo algo que decirte, así que a las seis y treinta busca la sintonía con este espacio porque hablaremos de la Escuela de Música Manuel Saumel. La serie Huron and Lady, Cazadores de Tesoros, hoy a las siete en el espacio de aventuras por el educativo, capítulo 14. Y Memorias de un Abuelo, a las siete y treinta minutos, con el capítulo nueve. El NTV en su emisión estelar a las ocho de la noche y te invito al cine a las ocho y treinta. El contenido de trabajo del asistente de dirección en el cine, segunda parte. La dosis exacta a las nueve, sobre el uso del medicamento amiodarona y sus efectos en presencia del cotrimozazol y el sulfaprin. O sulfaprin. Para leer mañana a las nueve y cinco, dedicado esta vez al poeta, narrador y dramaturgo, además de pintor avileño José Rolando Rivero, premio Nicolás Guillén. Y presencia, contetela Ochoa, es la propuesta de las nueve y diecisiete. De cierta manera, el programa dedicado al cine cubano de todos los tiempos, hoy presentando un documental de Santiago Álvarez, Now, del año 1965. También proyectaremos el documental de Lourdes de los Santos, a tiempo del 2006, y el drama de Julio García Espinosa, El joven rebelde, de 1961, con Reinaldo Miravalles. La mesa redonda, luego de finalizar el espacio, de cierta manera, llega este programa informativo al cierre de las transmisiones de hoy jueves. El viernes volvemos, Universidad para Todos, sobre poesía, a las ocho de la mañana. Programación docente, a las nueve y a las doce, las opciones regionales de los telecentros. Así que usted puede estar en sintonía con el canal educativo este jueves y viernes, porque es la señal donde siempre se aprende. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¡Vamos! Prepárese mejor, que la guerra tiene una cara fea. ¡No hay 15 maletas ahí! ¡A los mataron a tiros en una puerta de tierra! ¡Ay! ¡Ah! ¡El diente! ¡Sanitario! ¡Está bueno, le han asesinado! Hacer un acto a fuego y subir a buscar los apuntos de fusil. ¡Y nadie se va a tomar la justicia con su hermano! Escenas intensas y conmovedoras de LSB, La Otra Guerra. Conversaba hace un instante con Luberta y también con Miguel Ángel y ahora tengo a mi lado a Javier Gómez, director asistente, y nos acompaña Alexander Escobar, director de fotografía. Bienvenidos los dos y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Vamos a hablar primero con Javier para que nos cuente la mayor experiencia que sacaste de un trabajo como este. Lo más interesante que se ve con un trabajo como este era cuando le comentábamos a personas, tanto del gremio o público en general, sobre el proyecto. Y lo que nos decían, o sea, estaba dividido en dos. Uno era personas que tal vez no tenían tanto interés en un tema histórico y por otro lado incluyendo muchos, no solamente públicos, sino muchos actores y técnicos que se alegraban de que se asumiera un proyecto de este tipo en la televisión. La premisa que mantuvimos todo el tiempo fue el entretenimiento. Esta es una serie que intentamos ponerle todos los ingredientes para entretener al público, que estaba en el guión, y cuidar esos ingredientes durante todo el rodaje y que se mantuvieran ahí. Y por supuesto, posteriormente la edición. Estamos hablando de romance, suspenso, acción, todo eso está ahí. Para que el público reciba no una lección de historia, sino un momento de entretenimiento con su familia en su casa. Es un abanico de público que puede ir desde edades tempranas hasta los mayores de la familia. Si alguien no conocía lo que fue la guerra de la Escambra, ese periodo histórico, y lo conoció ahí entreteniéndose, cumplimos nuestro objetivo. Si alguien se había olvidado y lo recordó, lo cumplimos también. Pero si pasaron un rato agradable de compartir ese fenómeno que es la televisión, y hasta qué punto nos puede satisfacer, y satisfacer, entonces bueno, ahora hemos cumplido, ojalá, el mayor de nuestros propósitos. Bueno, pues ya lo veremos a partir del día 11 cada sábado por Cuba a Visión. Cuéntame tu experiencia entonces, Alessander. Bueno, lucha contra bandidos ha sido para mí un desafío más, porque yo nunca había hecho un proyecto de este tipo. Es decir, había asumido la fotografía de proyectos que eran mayoritariamente actuales, y nunca me había enfrentado a este tipo de proyectos, que es un desafío bastante grande. Es decir, todo el esfuerzo que implica un tipo de producción como esta, que se necesita del apoyo de todos los factores implicados en el proyecto, porque es un proyecto bastante complejo desde el punto de vista de realización, que lo que más pide es el esfuerzo de todos los que están contribuyendo en él. Y tenemos muchas anécdotas de situaciones que nos pasaban. Por ejemplo, a veces queríamos crear un ambiente, el ideal, para una noche, lo más parecido al escambray. En ese tiempo no, porque mayormente, es decir, se mantiene este tipo de ambiente, pero nos era difícil poder crearlo, y necesitábamos un poco de humo. El ambiente en ese momento no nos favorecía, y tuvimos que emplear otro tipo de recursos para poder lograr lo que queríamos, que habíamos pensado de una manera y hubo que realizarlo de otra. Pero bueno, en el sentido general, las mayores complejidades estaban dadas por los distanciamientos de los lugares donde estábamos firmando. Había lugares que era muy difícil acceder a ellos, y había que montar buey, había que... actores incluso cargaron muchas veces equipos que teníamos nosotros para la realización, porque no bastaba con las manos que habían para poder realizarlo. Y es que desde el punto de vista visual, tú recogías ya el resultado de muchas especialidades que se unían para que lo que veamos en pantalla sea creíble. La fotografía viene a asumir un conjunto de especialidades, y lo complejo está en eso, es que tienes relación con casi todos los especialistas, y a veces tiendes a verte presionado por muchas situaciones que se presentan, y tienes que darle solución inmediatamente, porque eso lo exige. La fotografía es de momento, a veces tienes situaciones que quisieras verlas o grabarlas en un momento, y no lo puedes hacer, tienes que acudir a otros recursos que los tienes guardados bajo la manga para asumir la responsabilidad que tienes. Una responsabilidad compartida entre muchísimas personas que, felizmente, pues ya se encuentran a la expectativa de lo que podrán apreciar los televidentes por Cuba Visión a partir del día 11. En tu caso, ustedes se comprometen a veces mucho con los actores, con su desempeño, ¿alguna escena en particular que piensas que te marcó? Para que tengas una idea, solamente los combates que se hicieron, tuvimos combates donde habían implicado más de 22 actores, más extras y figurantes. Las armas que se utilizaron en la serie, el público va a haber muchas veces son las armas originales que participaron en estos conflictos. Almas para las cuales hubo que mandar hacer las balas a una fábrica, porque esos calibres no existen o no se fabrican en el mundo. Las armas muchas veces no disparaban. El público va a haber unos combates muy fluidos, pero robar aquellos combates había que repetirlos en el raso, por el nivel de desgaste que tienen fusiles que ya tienen más de 30 o 40 años. Bueno, pues ya disfrutaremos de estas escenas sobrecogedoras y también intensas, como decía yo al comienzo, que pertenecen a LSB y la Otra Guerra. A partir del día 11 por Cuba Visión, cada sábado, usted podrá disfrutar de esta entrega televisiva. Gracias a Alexander y también a Javier por acompañarnos y en programas siguientes estarán con nosotros actores que intervinieron también en esta propuesta. Ahora conozco a lo que ha preparado Multivisión y sus múltiples miradas al universo. Multivisión con esas múltiples miradas al universo y la serie infantil Megas XLR a la 1 y 37. Luego, ¿Cómo conocí a vuestra madre? A la 1 y 58, capítulo 16. El documental de las 2 y 19 con Cazadores de Veneno en Texas, La Serpiente Boca de Algodón y Cascabel Cola Negra. Otra propuesta de esas que siempre sigue sorprendiéndonos cuando nos acercamos al mundo de la naturaleza. El veneno de la serpiente de Cascabel Piquimea que están buscando. Justin quiere encontrarlo rápido. Reynado, la teleserie que propone Multivisión para las 3 y 11 minutos. Documentales a las 4 y 1, esta vez con Junkie Hungo, un proceso de parto de una sierva. Entrevista de Rusia Today a las 4 y 44, la banda Quexal. Y la programación infantil comenzará hoy desde las 5 y 35 por Multivisión con Hola Chico. A las 6 y 17, facilísimo. Documental a las 7 y 5 y la serie Depredadores, mostrándonos el ataque en grupos de los bisontes. A las 7 y 31, utilísimo con su sección Cuerpo en Armonía. Y ya a las 8 de la noche estaremos de vuelta con el documental Odisea Submarina, Los Fuegos de la Creación. Sin límites a las 8 y 45, capítulo 17. Tenemos un avance al mediodía. Y Expedientes X, hoy con el capítulo final de la segunda temporada a las 9 y 28 minutos. De cine a las 11 y 43, ahí estará el inspector Megret en la pensión. Los Restauradores, propuesta de Multivisión para la madrugada, así que a la 1 y 45 disfrute de este equipo de restauradores. Utilísimo a las 2 y 4, Aires de México a las 2 y 32 y a las 3 y 9 minutos, Hacia China. A las 6 y 31, volvemos con la programación infantil Hola Chico. Henry Mostrito, a las 7 y 14, Los Viajeros de Gruñópolis. Y a las 7 y 26, Bea, otro documental con Jeff Corwin en Acción, La Búsqueda de Cierto Tipo de Serpiente Cascabel. A las 8 y 8, vuelve utilísimo su sección en forma para comentarnos sobre ejercicios de concentración para los niños. El documental Desafío por 2 a las 8 y 33 en África. Y a las 9 y 16, asombrosamente, con el título Bilingüe. Depredadores, título del documental que les invito a sintonizar por Multivisión, mañana viernes a las 9 y 38 minutos. Cinema Indio para las 10 y 6 minutos, con un drama de acción aventurero. Y a las 12 y 11, bueno, pues llega el momento de acercarnos al documental China en el Paladar, séptima parte. Aquí están las sugerencias especiales que hacen Multivisión para esta jornada de jueves y el anticipo de la primera parte del día del viernes por la señal de esas múltiples miradas al universo. Y la información que se genera desde cualquier punto del orbe, también toda la que se origina dentro de nuestras fronteras, usted puede conocerla en detalles si permanece cerca de varios espacios de nuestra televisión. Entre ellos se encuentra La Mesa Redonda y aquí le ofrecemos un adelanto al mediodía. Este jueves, en La Mesa Redonda, Estados Unidos, el primer mes del gobierno de Trump. La repercusión del primer discurso de Donald Trump ante el Congreso estadounidense y el impacto de las medidas adoptadas en su primer mes en la Casa Blanca serán analizados este jueves en La Mesa Redonda con la participación de reconocidos analistas y académicos. Y aprovechamos este momento para felicitar a dos miembros de nuestro colectivo que en el día de hoy están de cumpleaños, Ramón Molina de Luces y Pablo Martínez de Sonido. También, también, también está de cumpleaños, soy el periodista Dani González Lucera del Sistema Informativo de nuestra televisión. A los tres les deseamos muchas cosas buenas y que la pasen muy bien en este día de cumpleaños. Seguimos con el canal Educativo 2 que siempre llega por los caminos del saber. La cartelera en TV, tu TV, tu cartelera en mediodía, Cuba. El canal Educativo 2 desde las 9 de la mañana está al aire con la programación de Telesur. A las 4 y 30, a Capela y una primera parte del concierto de Rick Weckman, exintegrante del grupo de rock Yes. De tarde en casa, para las 5, hoy sobre las disfunciones sexuales, cómo prevenirlas. Y la programación infantil desde las 6 de la tarde con Para un Príncipe Enano y el filme de aventuras en tono de comedia La Era del Hielo, quinta parte, choque entre dos mundos. Cine Flash a las 7, con el corto Solos Hoteles del argentino Guillermo Greco y La Dama y la Muerte, un animado español. Solos Hotel del realizador Guillermo Greco y el corto animado La Dama y la Muerte del director español. Paréntesis a las 7 y 30 minutos, un programa cerca de jóvenes en nuestra escena. Especialmente invitada Giselda Ledy Escalero, perteneciente al Grupo Teatral El Público y Premio Nacional de Actuación Adolfo Yaurado. NTV, emisión estelar de las noticias a las 8 de la noche, noticiero cultural a las 8 y 30 y más de la programación de Telesur desde las 9. El viernes volvemos y a partir de las 9 de la mañana estaremos con esta multinacional informativa Telesur por el Canal Educativo 2, el mismo, que anda siempre por los caminos del saber. Tiempo para conversar con Zoe Fuentes, directora de Canela. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Actualízanos en relación con lo que está haciendo la agrupación por estos días. Bueno, estamos haciendo muchas cosas. Estamos dedicando toda esta jornada al Día Internacional de la Mujer, quiero aprovechar y felicitar a todas las mujeres, aunque un poco prematuro. Y hoy vamos a estar en el café para empezar estas celebraciones. Vamos a estar de matiné en café. Un evento que gracias a la gerencia de la SOS Recuerdos empezará del 8 al 12 de marzo, concluyendo con Canela el día 12 de marzo. Y es un evento muy especial porque es un evento de mujeres en el jazz. Ahí van a estar muchísimas invitadas, como Bellita, Zule R, entre otras grandes, Gixi, la baterista. Y estamos muy contentos de participar en este evento. Entonces, hemos dedicado, estamos trabajando también en un disco, como el tema que vimos al principio del programa, de copilatorio de canciones antológicas de la música cubana, llevados al estilo de Canela, en muchas cosas, muchas fiestas. El 11 estaremos en el tocororo, pero hoy en el café cantante, así que todo el mundo que vaya con Canela al café cantante. ¿Con qué tema vamos a cerrar? Con el pescado, otro de los temas antológicos que está recogido en este tema, que ha sido mencionado por Jesús Fuentes, al estilo de Canela. Así que estamos de fiesta desde ya. Un abrazo al maestro Jesús, con quien hace tiempo no tenemos la oportunidad de coincidir. El agradecimiento a ustedes por acompañarnos hoy y ofrecernos la música. Felicitaciones ya por el Día Internacional de la Mujer, ya que estás hablando de esa jornada. Y ahora seguimos con Cuba Visión, el canal de la familia cubana. Cuba Visión con el noticiero del mediodía a la una de la tarde vale la pena a las dos. Lo bueno no pasa y es que se queda siempre en el gusto popular a las dos y quince con la Orquesta América. Cuarenta semanas y más, hoy a las dos y cuarenta y cinco, y ya para las tres de la tarde, Cuba Visión propone los documentales. La alegría tiene un nombre, de Joan Madrigal. Alegrías de sobremesa contiene secciones de humor y un legendario sketch, además de contar con presentaciones musicales. La Facultad de Arte de los Medios de Comunidad. Noticiero de Lanzoc a las cuatro y dibujos animados a las cuatro y quince. También estará el barquito de papel de esta tarde para los niños a las cuatro y treinta, el río Limpopo en Sudáfrica, y el inspector Gadget a las cinco y quince. Los pequeños también pueden disfrutar de las efemérides presentadas por ellos mismos en Para Saber Mañana a las cinco y cuarenta y dos, Patito Feo, a las cinco y cuarenta y cinco, capítulo sesenta y seis, y a las seis y treinta minutos, el noticiero cultural. A las siete de la noche, La Mesa Redonda. Emisión estelar de las noticias, a las ocho de la noche y de la gran escena, hoy a las ocho y treinta y tres. Rastros de Mentiras, el espacio para la telenovela brasileña, a las nueve y tres minutos. Paloma. Hay sangre en mi pantalón, Paloma. ¿Qué sucede, Paloma? Calma. ¿Me ayudas? Calma, calma, mi amor, todo está bien. Todo bien. Voy a llamar a Gina y te voy a llevar a casa. Sí. ¿Está bien? Vas a tener esto ahora todos los meses. Es más, todas las mujeres tienen ese sangrado todos los meses. Se llama menstruación. Ya lo debes haber escuchado, ¿no? Gina, ¿nunca hablaste con ella sobre esto? Ah, Paloma, esas cosas son difíciles. A las nueve y cuarenta y siete, Fidel Entre Nosotros, capítulo sesenta y La Pupila Asombrada, a las nueve y cincuenta y cuatro, un espacio para dialogar con asuntos de gran interés nacional e internacional. Hoy con el mundo al revés. Que se ha escrito jamás. Fidel, además, un ratico antes veíamos a Silvia Pérez Cruz, también la experiencia de Oliver Stone, contando cómo cuando decidió hacer películas como JFK de Comandante, pues ese tono no venía. Y pronta, seguidamente, para conversar acerca de la obra de Adria Santana. ...que ha interpretado en la televisión y el teatro. Aquí en el cine, también le ha abierto las puertas en algunos momentos. Adria Santana. La serie Crímenes Americanos, hoy presenta el capítulo inicial. Invitación de Cuba Visión para las 11 y 21. Aquello ocurrió hace 20 años, no soy el mismo. No estoy aquí por ti. Escucha, admito que tenía algunos problemas. ¿Problemas? Noticiero del cierre, a las 12. Y en cine de horror, a la 1 y 17, el filme El Ogro, del año 2008. ¿Has escuchado algo? No. ¿Sir Henry? La serie Clones, a las 2 y 38, telecine para las 3 y 24, Batel y lo que diga el corazón, Nietzsche, a las 5 y 45. Como de costumbre, la revista Buenos Días nos permite a las 6 y 30 o desde las 6 y 30 estar bien informados. A las 8 y 30, Friends, capítulo 9, una película para las 9 y 15, El Gran Golpe y a las 11, USB 3.0. A las 12, De Sol a Sol, mañana viernes, sobre los equinos y su inseminación. Aquí están las sugerencias que hace Cuba Visión. Espero que los amigos y amigas siempre regresen buscando más opciones televisivas. De esta manera ponemos punto final a nuestro encuentro, dejando como siempre abierta la invitación para que mañana vuelva con nosotros exactamente a las 12 con 15. Nos despedimos con la música de Canela, que nos regalan este pescado para todos los que están en sintonía en este momento. Adelante, muchachas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.